este es un color rojo subtono morado este es un color también rojo subtono como un color ladrillo algo así este que tengo aquí ahí la cámara lo trata diferente pero este en realidad es un color naranja muy bonito rojo naranja y este es un color muy fuchsia muy bonito estos son hola hola cómo están bienvenidos aquí al canal hoy les traigo un nuevo vídeo y este vídeo es un review es una primera impresión de estos labiales que me llamaron mucho la atención que sacó la marca wet and wild que es edición limitada que son del 2016 les voy a estar enseñando cómo pigmentan si trabajan si cómo está su fórmula y todo etcétera etcétera si te estás interesada en ver este videíte por favor quédate aquí bueno yo trate de conseguir estos labiales en todas las tiendas que venden wet and wild pero me fue súper difícil fue a la target fue a la ride a y fue a la cbs fue a la walmart fui a todas las tiendas a vidas y por haber y eso que yo vivo aquí en una ciudad entonces hay muchas tiendas para mi mala suerte no encontré ni uno solo y se me hizo más fácil encargarlos por línea entonces los encargué por línea me llegó y aquí está esta cajita que me llegó el día de ayer y miren está pequeñita y no pusieron nada venían bailando prácticamente estos labiales tienen un costo de tres dólares déjenme contarles que yo solamente ordenes los labiales porque sé que están las más caras y sé que están también unas sombras edición limitada creo no estoy muy segura pero yo solamente encargue estos labiales que están súper bonitos de color me mandaron un adicional uno extra pienso yo no creo que lo ordené entonces me mandaron cinco compré cuatro y me mandaron cinco y pues vamos a probarlos a ver qué tal no les voy a estar diciendo los nombres porque ya los estuve leyendo y son unos nombres súper súper complicados entonces se los voy a estar dejando aquí para que ustedes los lean así porque yo no los puedo pronunciar el único que puede pronunciar fue este que se llama plan voy a empezar con este color que es el más clarito porque veo que todos son un poquito oscuros entonces como que voy a trabajar mucho mis labios entonces vamos a empezar con el más clarito y a finalizar con el más oscuro vamos a comenzar con este este es como un color rosado un color fuchsia los labiales lucen así dicen colorinco matte liquid lipstick lucen así y su envase creo es de acrílico y me encanta cómo viene la presentación está súper bonita súper elegante aquí lo puedo ver que está transparente como que este popotito no sé si ustedes se lo alcanzan a distinguir y viene un poquito suelto por aquí por donde sale el producto por este orificio que tiene aquí está como que un poquito suelto y eso en partes es bueno porque a veces está uno como que batalla miren la esponjita viene súper bonita muy grande muy gruesa cita vamos a ver qué tal pigmentan y qué tal trabajan y cómo está su consistencia les puedo decir que están muy muy cremosos y no tienen olor así como feo tienen un olor pero no está mal muy suave su aplicación y la fórmula está muy muy suavecita o sea me gusta mucho este este fue el primero bueno ya me lo aplique y vamos a ver hasta que seque pero me manchó los dientes no sé si me puso mucho miren son muy muy pigmentados le di una pasada pero le di como que dos porque quería figurar bien la forma de mi labio guau chicas miren qué color tan espectacular o sea está fabuloso me encanta no se me cuartea ya tengo como unos siete minutos que me lo aplique me puse a hacer algo mientras me secaba y se me pasó el tiempo pero miren no se traspasa está hermoso el color me encanta como se ve además es un color muy sexy pienso yo no sé me gusta muchísimo y se ve hasta los dientes más blancos bravo por wet and wild se voló la barda con este color todavía no vamos a hablar por los demás pero por este por favor están hermosos pasando ahora con el segundo color que voy a estar tratando probando es este que es como un color anaranjado rojo está súper súper precioso huele igual que el primero está súper cremoso también esto estoy cayendo en cuenta que la esponjita si está un poquito grande porque es un poquito difícil aplicar el producto aquí en la esquina de los labios a este siento que si tengo que darle como que otra pasada porque queda un poquito transparente entonces voy a darle otra bueno ya se me secó y este fue el resultado que me dejó y la verdad me encanta es un color súper llamativo y este me provoca ponérmelo así como que un maquillaje súper bien hecho muy bien trabajado solamente con unas pestañas muy dramáticas y con un delineador así súper de gato súper bonito oh my god está hermoso el color me encanta estos que les voy a estar enseñando a continuación son muy parecidos pareciera que es el mismo pero no este es como un color más café obscuro muy vampiresco muy obscuros los dos este es como un color ladrillo rojo subtono cafecitos vamos a probar a ver qué tal pigmenta este miren salió este con un pedazote de producto sea muchísimo que es esto salió como una bola este es el color que usé que se llama plam plam entonces el cinture algo ya no es lo que más confirmados y y y e y y y Gracias por ver el video.